¿Qué es la biblioteca? Soy el Sáhara Vivo en las guías del desierto que ha borrado la calima En la cima donde el viento aún recuerda las heridas Vengo del polvo donde el tiempo se desprende de relojes De las palabras nómadas De las voces broncadas de generación en generación Donde ahora está mi abuela Donde ahora está mi abuela Antes estuve yo Dice el aire que atraviesa esa piel hecha de siembra en la tierra arrebatada Escucha bien mi nombre Escucha bien mi nombre Soy el Sáhara Vivo escrito en las pisadas del ancestro Que reclama su lugar en esta tierra Vivo en la larguera manjuagada Que detiene cada bala apuntando mi cabeza Soy la milla verde Pintada del color de una bandera Con el ruido del vacío en la piel contra la arena Soy el próximo latido Soy el próximo latido Soy el Sáhara Vivo en el cuento de los niños Contarán a otros niños cuando todo esto acabe Donde el sectar se vuelva bueno Y no vuelva a equivocarse Vivo en la familia que es familia por encima de la sangre Vivo en la familia que es familia por encima de la sangre Soy las notas musicales de las siete gamas Recitadas en el aire que se atiza en tu cabello Vivo en la lluvia de ceniza al final del bombardeo En la flor caos y deriva En el luto del destierro Vivo en el sueño de la jaima En el verso del silencio Escucha mi nombre Soy el Sáhara Vivo en la memoria de quien sigue pronunciando mi palabra Soy el Sáhara Soy el tiempo que deambula por campos de refugiados La noticia que se oculta en el margen olvidado cuando cambias de canal Soy esa página de la historia que nos quieren arrancar Como si esta vez la arena fuera lápida cubierta Por su forma de mirar, de mirar para otro lado Soy el eco de la voz que se vuelve del pasado Y a la sombra del toalé en la piel del bereber Como una gota de agua revolviéndose en tormenta Como una gota de agua Inundando lo que encuentra Derivando cada valla, cada frontera, cada control de carretera Cada cuerda de garganta, cada cuerda de garganta que me ahoga Hasta que crezca la hierba Sobre la tierra quemada Hasta que las flores muertas no sean flores asesinadas Hasta que el peso de esta guerra no se hunda en tus pisadas Hasta que la noche envera aleje a las balas Aleje a las balas y a quienes las disparan Hasta que sobe a flores A la puerta de mi casa A la puerta de tu casa De cada casa De cada hogar Ahora escucha bien mi nombre Ahora escucha bien mi nombre Soy el Sahara Soy el Sahara Este grito de libertad Gracias por ver el video 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 Ahora escucha bien mi nombre Ahora escucha bien mi nombre Soy el Sahara Soy el Sahara Y te grito libertad Gracias por ver el video Buenas tardes Bienvenidos a este teatro con Chespina Estoy con el corazón encogido Y los pelos con los capias Y los pelos con los capias De lo que acabamos de presenciar José Fizondo Poeta Este precioso poema Lo ha compuesto Especialmente para el día de hoy Las niñas Las niñas Nuestras grandes bailarinas y artistas Están a cabo De Alberto Pineda Correa Garzú Y bailarín Creo que se merecen un fortísimo aplausos El libro conductor de hoy No puede ser de otra forma que el Sahara La gala de hoy La gala de hoy es Sahara Arte Sahara Arte 2024 Que nombre más bonito Sahara y Arte Arte es lo que hoy vamos a presenciar aquí Arte Música Baile Alegría Pero sobre todo El principal Es un festival solidario No olvidemos que Todo esto es gracias a ustedes Ustedes son los que aportan Y ustedes son los que ayudan Yo voy a pedir un fuerte aplauso para ustedes Muchísimas gracias por estar aquí Gracias Y como no Quiero robarle unas palabras A José Elizondo Porque quiero que me explique un poquito De donde ha sacado Aparece de su corazón Estoy seguro De donde ha sacado Tan bello un poema Para el día de hoy Uf, es complicado Es más fácil El poema Que luego es Explicarlo Lo he sacado Fundamentalmente Del torrente de solidaridad Que hay En las personas que están Y aquí En las personas que están Comprometidas Con esta causa Y fundamentalmente Con las personas Que están viviendo El drama De esta De esta sin razón De ahí Intentar Explicarlo desde ahí Y desde la humildad Y lo más honestamente posible Si hay un poema Que resumiría todo esto Sería dar las gracias Gracias a todos ustedes Todas las personas Que día a día Están luchando No solo aquí Sino día a día Por superar este conflicto Muchísimas Muchísimas gracias Estos son versos La verdadera posibilidad Que hacen ustedes Muchas gracias Alberto Pineda Alberto Pineda José Luis Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno No puedo Empezar Este festival Como no Sin Dar las gracias Ser Agradecido Es de ser Bien nacido Bueno Vamos a agradecerle Como no A Interactiva Que es una empresa De marketing En diseño Y creación De programas Para el desarrollo De instalaciones móviles Noche de Rock Y Cantabria TV Programas Emisoras De publicidad Y difusión Como no Gracias Al Ayuntamiento De Torraladega Que siempre está implicado En estas causas Cediendo Este fantástico Lugar También quisiera Agradecer Como no A la Concejala De Educación Consumo Y Cultura Esther Vélez Que hoy Por causas personales Nos encuentra con nosotros Pero bueno Ella sabe Que este mensaje Va a llegar Es un mensaje De gratitud Porque siempre Siempre está con nosotros Siempre nos apoya Y como no Tengo el gusto De presentarles A una persona Muy especial Nos unen Casi 30 años De amistad Y es la responsable Y conductora De este festival No es ni más ni menos Que la profesora De baile Sonia Sánchez Con todos ustedes Sonia Sánchez Buenas noches No nos vamos a perder mucho Porque el festival es largo Pero yo sí Te he rescatado un poquito Porque quiero hacerte Una pregunta obligada ¿De dónde Ha salido ¿Dónde Ha nacido Sahararte? Pues Sahararte Nació El día Que despedimos A los niños Yo he sido Madre de acogida Y el primer año Cuando aquellos niños Se subieron A la autobús Al despedirse No sé Algo Se movió Dentro de mí Y dije Tenemos que hacer Algo más Con estos niños Y yo Sé hacer pocas cosas Más que esto Y dije Hay que montar Un festival Diferente A todo lo que yo he hecho Hasta ahora Algo en lo que colaboren Más gentes Más escuelas Niños Que han sido Hermanos de acogida Que van a estar aquí Bailando Y así Así fue Como nos despedimos El primer año Muchísimas gracias Creo que es una gran Una gran Ayuda Para estos niños Para que Encuentren Un verano En paz Luego hablaremos Un poquito Con el presidente De Alouda Alouda es la asociación Y también Hablaremos un poco Del proyecto De Vacaciones En paz No nos vamos a enrollar Mucho más Con todos ustedes Sahararte 2024 Gracias Y vamos por ello No nos vamos a enrollar 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 No nos vamos a enrollar